¿Cuál es su percepción sobre el Día Internacional de la Mujer? ¿Cuál ha visto que ha sido el trabajo de las mujeres en esta Cámara de Diputados? Yo creo que siempre hay que determinar un día, pero para mí todos los días son días de la mujer. La mujer tiene una incidencia desde lo local, en lo nacional y a nivel internacional fundamental. Creo que todos los días son días de las mujeres. Y decirte que es, en primera, un gran orgullo estar en esta Cámara representando a las mujeres. Las mujeres nos sentimos reconocidas principalmente hoy en la ley por un impulso del licenciado Enrique Peña Nieto, el presidente de la República. Y en segunda, por muchas mujeres que atrás de nosotros han venido haciendo esfuerzos para que se abran los espacios a las mujeres. Y hoy quienes estamos en esta Cámara, tenemos un gran compromiso de que tenemos que legislar con perspectiva de género, de que haya presupuesto para que las acciones y las políticas públicas tengan ese respaldo. Y para que hasta el último lugar del rincón de la República Mexicana, las mujeres sepan que estamos trabajando para las niñas, para los niños. Y porque nos hemos propuesto que no haya ya más violencia. Estamos en lo particular haciendo algunas propuestas para que todos aquellos instrumentos legales tengan eficacia en beneficio de las mujeres y, pues, también valorando el hecho de que los organismos internacionales nos den la pauta para que nosotros sigamos defendiendo los derechos humanos de las mujeres. Diputada, después de ochenta y tantos años del voto de la mujer, ¿hay una igualdad política y social en México entre el hombre y la mujer? Yo sí veo que hemos avanzado mucho. Definitivamente siempre habrá cosas que tendremos que hacer. La responsabilidad de nosotros es que tengamos un buen ejercicio para que más espacios se les brinden a las mujeres porque sepan que tenemos la preparación, el mérito y el reconocimiento. Y que el día de mañana no tenga que ser una situación de privilegio o concesión, sino que esto sea algo común, que los espacios estén representados por hombres y mujeres en igualdad de circunstancias.